Ante Everton este fin de semana, un partido interesante donde hay dudas en el mediocampo. ¿Por dónde pasan las principales dudas de Colo Colo? Porque Leonardo Gil no ha podido entrenar con normalidad. Se sometió a un bloqueo facetario en las últimas horas ante ayer. Por ende, es muy probable que no esté. Jordi Thompson sigue trabajando al margen. Vamos a ver en la práctica de hoy si puede ser de la partida. Ayer, un amistoso con Lautaro de Wynn, donde jugó de volante de salida Marco Rojas, más allá que fue un equipo alternativo el que jugó ayer. Vieron acción los jugadores que no han sumado minutos. Ojo con el chico Damián Pizarro, volvió a convertir un gol en un amistoso. Había anotado tres en el fútbol joven. Hay unas imágenes de la potencia que tiene bien, bien interesantes. Así que hay que seguirlo, hay que seguirlo y vamos a ver si se gana. Y el nuevo goleador, debilidad mía. Absolutamente. Fuerte, potente. Empieza a tomar fuerza su nombre ahí en el Estadio Monumental. Vamos a ver si durante el año puede tener alguna oportunidad. ¿Y quién volverá a ser titular? Todo indicado, ya vamos a hablar un poquito de la formación. Es Fabián Castillo. Se le preguntó por esta adaptación al fútbol chileno. Si había algo distinto. Yojo con la declaración del futbolista colombiano. Lo escuchamos en Red Golel acá. Me he sentido muy bien estos últimos 25 días que he estado trabajando con el grupo. Me he sentido bastante bien. Me han hecho sentir muy cómodo los compañeros. Me ha agarrado muchísima confianza ya con muchísimos compañeros y eso para mí es importante. He venido trabajando bien, acatando cada orden que el profe me da. Obviamente es un juego nuevo para mí porque estaba acostumbrado a otro tipo de juego. Pero bueno, me toca adaptarme rápidamente. La verdad que el partido pasado fue bueno para mí dentro de lo que el profe me está pidiendo. Así que nada, me he sentido muy cómodo y espero seguir ganando terreno cada entrenamiento y seguirme adaptando lo más rápido posible al equipo para poderle aportar lo que yo tengo para dar. Sí, ahí faltó algo de la declaración porque dice que tiene que adaptarse a la presión del fútbol chileno. A la presión que le pide el técnico de Colo Colo en este caso, que es Gustavo Quintero. Y ahí me quedó una duda a mí, pasa si cuando dice adaptarse a esta presión del fútbol chileno ¿Es porque en Chile se juega con más presión que en México o porque el técnico le pide algo distinto a lo que le pedían sus técnicos en el fútbol mexicano? Yo lo interpreto por ahí. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, sí, sí. A presionar real. Lo que sea es interpretativo. Yo creo que tiene que ver con una cuestión futbolística, ¿no? Una presión del medio, de la hinchada y no tiene que ver con la presión del resto de los equipos. Yo lo interpreto como la presión que Quintero le está pidiendo hacer porque es una característica de Colo Colo de la temporada anterior. Recuerdas que lo conversábamos de que había mejorado ante Neublense esa presión tras pérdida y sobre todo en campo rival, que lo hacía en su momento con Lucevicil. Bueno, a los extremos, a Costa, ni hablar, a Solari. ¿Te acuerdas que era una presión con cuatro y después venía el equipo empujada desde atrás? Y muchos goles de Colo Colo nacían desde esa presión en campo rival donde, claro, te queda mucho más cerca el pórtico contrario. Y sí, a mí me parece que Castillo puede dar, puede dar. Insisto, no hay que compararlo con Costa, a pesar de que está jugando en esa posición porque para mí son otras características. Más gambeteador, más rapidito. Pero bueno, es parte del proceso de un futbolista que llega a un equipo y la idea del entrenador, que en este caso habla de la presión más alta que en bloque medio. ¿Cómo viste a Castillo, Felipe? ¿Te gustó lo que mostró, lo que puede rendir en este Colo Colo? Lo vi errático. Lo vi muy errático. Pero lo que sí le valoré mucho en el estadio era la intención de jugar siempre hacia adelante. Por ejemplo, tú pones a Bausat de extremo y él lo que hace es siempre jugar hacia atrás, buscar un compañero, el pase fácil. Castillo, lamentablemente para él no pudo desbordar mucho y la gracia de estos jugadores es que de diez que intenten, bueno, te salga uno o dos y así logra desequilibrar, porque si logra pasar va a ganar al tiro en el mano a mano y va a crear una superioridad frente a la defensa rival. Lamentablemente de las diez que intentó no le resultó ninguna. Pero yo creo que ese es el camino que espera Gustavo Quintero, que un puntero sea desequilibrante, que se arriesgue, que vaya en el mano a mano y creo que los jugadores que van hacia adelante en algún momento en Colo Colo pueden ser claves para el esquema de, sobre todo, una defensa tan cerrada como era la de Ñublense. Yo creo que si tiene espacio va a ser mucho más importante para el equipo, pero al menos la intención de ir a buscar el arco rival y a los compañeros creo que eso es lo valorable. Después tiene que pulir el tema técnico porque le costaba de repente encontrar a los compañeros y esas cosas son importantes. Pero la primera foto, cuatro y cinco por ahí, tiradito para el cinco si el profesor es un poquito más generoso. Oye, Baza y el rival de Colo Colo es Everton. Everton que comenzó complicado, que pudo ganar en la última fecha, que no va a tener al Chuco Sosa dentro de sus jugadores, será baja, están viendo la situación de Cuevas, pero un equipo que no deja de ser complicado, que me ha gustado mucho lo que ha hecho Espejo jugando como lateral derecho en este campeonato. Podemos tener un lindo vuelo ahí con Wimber porque ha sido más bien una posición ofensiva que defensiva la que ha tenido el lateral de Everton de Viña del Mar, con un Sacha Saez en la ofensiva que es peligroso y que además está jugando con Campos López, en esta figura con 2-9 que pocas veces se está viendo en el fútbol chileno, y con un Paqui que suele ser muy táctico para plantear estos partidos, que muchas veces lo trabaja en la debilidad del rival, en dónde ir a atacarlo, más que en el desarrollo de una idea constante de estos técnicos que cambian partido a partido. Sí, cambian formas, cambian zonas de presión, formas de atacar. En general sí hay una idea creo que de los equipos de Paqui que son de buen juego, de posesión, pero no hay que entender la posesión como algo lento y aburrido. Tú puedes tener el balón y moverlo con velocidad y llegar rápido al arco rival, teniendo más el balón que el rival, contrario, digo, que el contrario. Y en relación a lo que mencionaba, bueno, si no juegas Saez, si no va a correr ese riesgo con que juega Saez porque no llega al 100, es una baja importante. O sea, es fundamental en Everton, Sacha Saez. Dije Saez, el Chuko Sosa que no llega. Ah, vale, vale. El Chuko Sosa es el que no llega y Saez está jugando con el Campos López. Vale, no, pues Saez es fundamental, es fundamental. No, y otra cosa que te iba a mencionar porque tú dijiste espejo, qué importante es la incorporación de un futbolista a tu equipo o la elección de un futbolista para que pueda seguir desarrollándose porque, ¿por qué te digo esto? En la línea de 3 de Everton le viene muy bien a un futbolista como espejo que acaba de llegar. Juega por la derecha o por la izquierda, está jugando por la derecha. O sea, en Cobreloa lo hizo más por el otro lado, pero es un futbolista que le potencian sus virtudes con el sistema de juego y donde lo están utilizando. Porque es un futbolista que pasa muchísimo, que maneja los dos perfiles. A mí me encanta y el otro día hablaba, encontré en el canal con hinchas de Everton y estaban encantados con los espejos. Algunos no lo tenían, no lo conocían. Yo le dije, ojo, que incluso en Everton jugaba, o sea, en Cobreloa jugaba por el otro lado, pero fue un futbolista de bastante proyección. Y de Everton, una cosita de Everton, que tiene una cosa muy interesante respecto a lo que veníamos conversando, que ellos ya no están adaptándose a un nuevo equipo, que es lo que hablaba Oland, sino que ellos le incrustaron a Sacha Zayt de 9, que no hay mucho que incrustar ahí porque el tipo de goleador sabe perfectamente. Bueno, espejo por la derecha. Y Montes, que es el 10 mexicano que llegó. El resto del esquema es el mismo de Paqui con la línea de 3 atrás, con Barroso, Echeverría, Oyarzún. O sea, ya se conoce bastante bien este equipo que viene trabajado desde la temporada pasada. Y eso es una ventaja para un cuadro que ya conoce bastante bien la idea. Sí, sin duda. Ahí el Sante Zayt, una radio amiga en ADN para los créditos correspondientes, decía que el jugador que más lo había sorprendido era Espejo. El jugador que más le había llamado la atención y decía, son esas cosas que tiene Paqui que de repente aparece con un jugador que tal vez no está tan visto y no sorprende. Lo hizo con Bimber en Calera alguna vez porque fue un descubrimiento de él y lo destacaba desde la virtud del técnico. En realidad, Espejo hace un rato viene mostrando sus características. Incluso en Colo-Colo había sonado en algún momento. Sí, fue seguido por Colo-Colo, pero su falta de experiencia priorizó a otros futbolistas. Yo creo que andaría muy bien en el modo vueltal el día de hoy. Y es de estos jugadores que se bajaron del avión en la primera fecha porque llegó la mitad de semana de Ayrton y el sábado, el domingo estaba jugando contra Católica y lo hizo de manera bastante interesante. De hecho, casi es un gol y pasaba mucho. No sé, como que al tiro, no sé si venía quizás Paqui conversando con él diciéndole, oye, voy a querer esto, esto, esto porque parecía que era un jugador que llevaba mucho tiempo en el plantel por la manera en que se desempeñaba. Sí, la formación de Colo-Colo sería con Brian Cortés, repetiría Jason Rojas, los centrales Maximiliano, Falcón, Ramiro González, por la izquierda Eric Bimber, en la línea de contención Esteban Pávez con César Fuentes, para la salida Marcos Rojas, por la derecha Marcos Volados, en el centro del ataque la gran duda si se va a sostener Venegas o Lescano será de la partida, y por la izquierda Fabián Castillo, sin grandes novedades, la oncena del elenco popular. Universidad de Chile, Ojí,